Hola muchachones, como hoy se estrena la película Barbie, hoy ando de rosa Andamos de rosa y me voy a hacer un maquillaje básico porque es en el día Para ir a ver la película Barbie Entonces nos vamos a licuar y aquí les voy a estar dejando saber que es lo que me voy a poner Va a ser un maquillaje básico, no va a ser intenso, entonces a una recibe y ahí los veo Pues como saben yo voy a usar mi maquillaje mate para ponerme la base Entonces ahora yo ya traigo mi cara, ya me puse una mascarilla, ya traigo mi cara limpia Estoy bañada porque vamos a planchar el cabello también Entonces vamos a hacer este maquillaje básico Voy a empezar por poner el maquillaje, como saben yo nunca uso nada antes del maquillaje Porque para mí una muy muy buena hidratación está perfecto Entonces yo nada más uso el maquillaje de L'Oreal Entonces uso este Infalewol de 24 horas Que la verdad me cubre bastante Yo tengo el tripi y nunca lo uso Siempre ando poniendo mi... A ver, ahí estoy Ahí estoy, pero no me quiero ver tan lejos porque me estoy maquillando pues Plebe, ya les he dicho que yo no soy de... De palmadita Yo primero me enjarro todo Trato de cubrir muy bien todo porque como sabrán y ya les he platicado un poco, verdad Que yo tengo pecas No pecas como los niños de película, verdad Que tienen en toda la cara Pero sí tengo pequitas Por debajo de los ojos En mis cachetes Y en mi parte de arriba de la boca Pero... Yo estoy bien con mis pecas A mí me gusta tenerlas Pero cuando me maquillo pues me gusta cubrir bien Y este maquillaje a mí me encanta Es el Infalewol, ya les dejé el nombre por ahí De L'Oreal Mate Oigan, cuando usen los mates Traten de hidratar muy bien su cara Vamos a poner este... Este... Voy a poner un poco de... Diagonal en mi cara Para... Este... Adelgazarlo un poco Y luego vamos a difuminar Yo pongo en el cachete También pongo en mi línea de la cara Y pongo un poco en lo que es la barba hacia el cuello ¿Para qué? Pues para esconder un poquito lo que es la papada Y no... Y adelgazar también la cara Pero... Este... Traten de hacer una diagonalidad buena Para que su cara se vea bonita Entonces... Pues yo no soy perfecta en el maquillaje muchachones Porque no soy maquillista Ni he estudiado nada Pero trato de hacerlo mejor por mí Oigan, voy a poner este Milani Este contour Como le dicen ustedes Para... Este... Pues para darle un poquito de... Luminosidad Y un poco... Un poquito de intensidad A mí me gusta esa parte de los cachetes Que tenga mucho, mucho Dice mi amigo Voy a poner esta parte también en el mismo lado Para darle un poquito de color Porque saben que estoy haciendo un poquito de maquillaje Para ir a ver la película de Barbie Entonces, oigan Me quedé asombrada yo con esto Porque me gustó mucho No la había usado Ya tengo ratito que la compré No de años ni de meses Claro que no Como unas semanitas atrás Y no la había usado Y me encantó Ese rosita Me gustó mucho Porque aparte que trae como brillito Entonces... Me gustó Vamos a poner la parte de los ojos Voy a poner esta sombra Fushia Iba a poner un rosa claro Pero me... Fui por este Que la verdad Me encantó Muchachos Y pues como ustedes saben Ahora se estrenaba la película de Barbie Pues me puse toda rosa Andamos rosa Hasta para el maquillaje Puse primero la sombra Porque la verdad muchachos Les voy a confesar Me confieso Dejé de practicar Fíjense que a mí me gustaba mucho Antes este Maquillarme mucho los ojos Mucho Y me gustaba mucho El color negro Brilloso también Mate también Y el azul intenso Esos colores me encantaban Y me gustaba tanto Y la... Y de verdad Les voy a decir algo Mucha gente me shuleaba La manera en que yo me... Me pintaba mis ojos Y yo dejé de practicar La verdad Dejé de practicar mucho Entonces este Aquí voy a intentar Porque hace mucho Que yo no me pinto Los ojos de esta manera Entonces me puse El rosa en los dos ojos Para ver Cómo me quedaba Y después empecé A difuminar Bien cañón Porque este rosa Está intenso Y aparte que El pigmento De esta pintura Está cañona No es de la mejor marca Muchachones Pero... Bueno Como ustedes saben Yo no compro Maquillaje caro Entonces Compro maquillaje económico Bueno Hay mucho maquillaje Muy bueno Económico Para que ustedes sepan Y ese es mi fin De que ustedes sepan Que pueden hacer muchas cosas Con maquillaje básico Entonces Este... Este maquillaje Esta pintura Más bien dicho Este... Color Estaba intenso Y tuve que difuminar Bastante Por eso Estoy tardando Aquí con el video Y bueno Quería que quedara bien Porque pues tampoco Me voy a ir a la calle Hacer Hacia Como irme toda Como... ¿Cómo qué? Como mal pintada Pues Entonces Difuminé mucho 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 Hasta que me quedó Ahí como yo quería Y la verdad Me gustó Me gustó Porque pues Les digo Yo ya tenía rato Que yo no Me pintaba los ojos De esta manera Entonces De pronto Que si pongo Ahí un poco De color negro Y no Blablabla Pero bueno Oigan Aquí me estoy Quitando residuos Porque de tanto Que difuminé Pues por ahí Me cayó El color Aquí En esta parte Y en la parte De abajo Pero bueno Ahí quedó Agarré un pequeño Cotonete Le dicen Le digo yo Cotonete Y le puse Un poquito De desmaquillante Y quité suavemente Porque pues Como ya estaba maquillada Pero luego Me di también Un pequeño retoque Entonces Quitamos Los residuos Y me hice Me hice Esta partecita No sé Desde pronto Que salió la idea Me hice Esta partecita Hacia arriba Y me funcionó Me quedó bien Me gustó Pero bueno Aquí seguimos Quitándonos Un poco De esto Eh Tratando De que Pues mi cara Quede bien Oigan Pero como a mí No me gusta Ponerme Mucho maquillaje En los ojos Y menos de día Muchachones Yo opté Por Este Ponerme Arriba De la sombra Les voy a enseñar Solamente Esta Este Colorcito Que es así Anaranjadito Bajito Brillosito Entonces Yo no soy De las que se pone Mucho maquillaje Porque no me maquillo Realmente Ya Como antes Entonces Nada más Opté por poner Este pequeño Brillo Arriba Eh Pues como ustedes Saben Pues yo no soy Profesional Entonces Puse esa parte Y también me gustó Como me quedó Entonces Así lo hice Puse todo Mi color rosa En mi cara Y en mis ojos Y la verdad Me gustó mucho Como quedó Ah Pero aquí viene lo mejor Esto me encanta Mi Mi super stay Mate In De Maybelline Como ustedes Saben Es mi marca Favorita Para usar En los labios Y es lo único Que tengo Y compro Eh De pronto Que compro También L'Oreal Para los labios Pero la mayoría De mis Labiales Son Este Mate In De Maybelline Que está Uff Super poderoso Muchachones Porque dura Como 24 horas Y no hay poder Humano Que te quite Rápido Esto Y así voy Quedando Y voy a dar Una retocadita Para asegurar Que todo Haya quedado Bien Y bonito Para mí Y bueno Vamos a empezar Con la plancha De cabello Y así me quedó Me puse mi sombrero Para mirar A ver que tal Como me quedaba Mi look Y así quedé Y bueno Esto fue lo que quedó Del Orfit De la Barbie HayaB HayaB HayaB